Vamos a tener una sesión en la que vamos a descubrir juntos que es Vertex AI, ¿vale? Y porque es una herramienta que va a ser muy útil. Si tenéis preguntas, id haciéndolas y yo intentaré responderlas sobre las marchas, pero si me despisto y no lo hago en el momento, la responderé al final de la sesión, así que no os preocupéis. Responderé a todos. Vale, pues antes de nada, dar las gracias a Plain Concepts y a todos los que hacéis posible que haya un evento así, ¿no? Y por supuesto a vosotros que estáis aquí conmigo en esta sesión y en todas las que tenemos en el día de hoy. Para los que no me conozcáis, yo me llamo Juliet Moreiro, soy Cloud Partner Engineer, trabajo en Google. Y eso lo que quiero decir básicamente es que trabajo con partners para que puedan sacar el máximo provecho a nuestro servicio de Google Cloud, ¿vale? Y hablando de servicios de Google Cloud, yo creo que antes de entrar directamente en qué es Vertex AI, es importante saber qué servicios son esos que tenemos para, sobre todo para Machine Learning, ¿no? Entonces, tenemos, normalmente los dividimos en estas categorías. Vamos de los más sencillos a los más, digamos, complejos, ¿vale? Los de la izquierda, los más sencillos serían las APIs de Machine Learning. Estas APIs lo que tienen son unos modelos preentrenados que podemos utilizar directamente, sin tener que preocuparnos de cómo se entrenan, cómo se diseñan, dónde se despliegan, nada de eso, ¿vale? Entonces, podemos hacer cosas como, por ejemplo, detectar objetos comunes en imágenes, traducir un texto de un idioma a otro, transcribir lo que una persona dice a texto y mucho más, ¿vale? Entonces, básicamente, el funcionamiento que tienes es le envío un dato y esa API me va a dar un resultado con el análisis. No tengo que hacer nada más. Si queremos ir un paso más allá, ¿vale? Tendríamos AutoML. Tendríamos la misma facilidad de las APIs que hablamos, porque no necesito tener, digamos, experiencia previa con conocimientos grandes de Machine Learning. No tengo que preocuparme de cómo entrenar ese modelo y cómo desplegarlo. Pero puedo utilizar datos de mi propio negocio, de mi propio dominio. Entonces, igual que con las APIs, por ejemplo, yo podía pasar una imagen y me va a decir, por ejemplo, que en esa imagen hay un coche, ¿vale? Va a detectar objetos comunes. Entonces, con AutoML, si yo, por ejemplo, mi negocio es de reparación de automóviles, puedo entrenar ese modelo con datos de mi negocio para que a partir de ahí empiece a detectar piezas específicas de recambio, por ejemplo, de un automóvil, ¿no? Para que empiece a detectar ese tipo de objetos específicos de mi negocio en esas imágenes, ¿vale? Entonces, un paso más allá con mis propios datos, digamos. Estos dos tipos de servicios, lo bueno es que nos requieren experiencia previa en Machine Learning o un equipo grande de expertos en Machine Learning. Pero si yo tengo ese equipo de gente que trabaja en Machine Learning, por supuesto, tengo herramientas y tengo servicios que me van a facilitar toda esa tarea. Todo lo que es el entrenamiento, el modelo, despliegue y demás, ¿vale? Y como plataforma unificadora de todo lo que os acabo de hablar, ¿no? De AutoML, de lo que es Customer Machine Learning, de entregar mis propios modelos y desplegarlo y tener control total sobre todo lo que hago con esos modelos, como plataforma unificadora tendríamos Vertex AI. Vertex AI es esa plataforma, ese sitio donde centralizamos todo el ciclo de vida de mi modelo. Desde los datasets, el entrenamiento, el despliegue y además voy a tener una serie de servicios que me van a facilitar mucho esas tareas. Como, por ejemplo, monitorización de esos modelos en producción, voy a tener un feature store centralizado y mucho más que iremos viendo poco a poco, ¿vale? ¿Cuáles son esos servicios? Pues son principalmente los que vemos aquí, ¿vale? Estos son los servicios o herramientas que tenemos dentro de Vertex AI. Yo lo que he hecho es preparar o dejaros listos una serie, digamos, de slides con cada uno de los servicios que vemos aquí para que lo tengáis de referencia, ¿vale? Para cuando recibáis esta presentación, pues lo tengáis de referencia, sepáis cuáles son, por dónde empezar o qué características tienen. Pero yo sinceramente pienso que la mejor manera de aprender qué es Vertex AI y conocer esos servicios es haciendo una demo, entrando directamente en Vertex AI, ¿vale? Entonces, aquí voy a pasar directamente en mi dashboard, mi plataforma de Vertex AI. Entonces, aquí os presento Vertex AI. Esta es la plataforma, digamos, centralizadora, unificadora de todo lo relacionado con el ciclo de vida de mis modelos de Machine Learning. Entonces, vamos a ir poco a poco, ¿vale? He dicho que aquí tenemos todo desde los datasets. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a datasets y vamos a ver cómo crearemos esos datasets o cómo podemos utilizarlo, ¿no? El primer paso para crear un dataset sería darle ahí. Y dependiendo del tipo de datos que yo tenga y del objetivo que yo tenga a la hora de entrenar modelos con esos datos, pues aquí me da varias opciones, ¿vale? Si me da todo este tipo imagen, puedo hacer, por ejemplo, clasificación. Puedo asignarle, puedo hacer que asigne una etiqueta a cada una de las imágenes, ¿no? Puedo hacer también clasificación con varias etiquetas. Puedo hacer detección de objetos, que dentro de esa imagen me diga exactamente dónde se encuentran esos objetos. O incluso puedo hacer segmentación, que me diga exactamente dentro de esa imagen qué píxeles forman parte de cada uno de los objetos. Hablando de datos así visuales, ¿vale? Tenemos también datos de vídeo. Podemos entrenar modelos con datasets de vídeo. Y ahí podríamos hacer, por ejemplo, reconocimiento de acciones dentro del vídeo. Podemos hacer también clasificación de esos vídeos o de partes de esos vídeos, de frames determinados de esos vídeos, si queremos. Y podemos hacer tracking de objetos dentro de los vídeos. Luego, para datos de tipo texto, podemos hacer clasificación también con una etiqueta, con varias etiquetas. Podemos hacer extracción de entidades dentro de esos textos o detectar el sentiment de ese texto, ¿vale? Que nos va a decir, pues, si en ese texto se está hablando positivamente, se está hablando negativamente o de manera neutral. Eso no es un tema, ¿me acuerdas? Son las opciones para texto. Y luego, una de las más útiles y de las más utilizadas es los datasets de datos de tipo tabular, ¿vale? Al final, de tablas. Con datos o con datasets de tabulares podemos hacer varias cosas. Podemos hacer, por ejemplo, regresión, si lo que quiero hacer es calcular o predecir un valor, ¿vale? Un valor, por ejemplo, numérico, en base a otra serie de valores que yo le dé. Poder hacer clasificación, puedo clasificar según distintas categorías que yo tenga. Y una de las más recientes, que anunciamos más recientemente, es la de forecast. Puedo hacer predicciones de, por ejemplo, predicciones de demanda. Esto es súper útil, por ejemplo, para todo lo que es retail. Esto es muy, muy demandado en retail. Entonces, estas son las opciones que tengo para crear mis datasets. Yo, para acelerar un poquito, ya me he creado datasets por aquí, entonces os voy a enseñar uno de ellos. A ver, tengo aquí, por ejemplo, un dataset. Este dataset lo que contiene son imágenes de graffitis. Porque mi objetivo con el modelo que voy a entrenar con este dataset es detectar para cada graffiti cuál es el artista grafitero que lo ha hecho, básicamente. A la hora de subir lo que es subir los datos al dataset, tengo varias opciones. La que yo he utilizado aquí es, básicamente, en un CSV, yo le he indicado cuáles son las imágenes y cuáles son las etiquetas asignadas a cada una de las imágenes. También tendría la opción de subir las imágenes sin etiquetar y etiquetarlas aquí una a una, lo cual es bastante laborioso, pero bueno, dependiendo del tamaño de dataset, también existe esa opción. También tengo la opción de, si veo aquí algún error, puedes decir, pues esta no tiene la etiqueta correcta, debería de ser esta otra etiqueta. Pues lo puedo hacer directamente desde la interfaz. Más opciones que tengo aquí, o otra opción que tengo para el etiquetado de datos, sería crear una task o contratar el servicio de labeling. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que haría aquí sería crear un task de labeling, en el cual yo cojo ese dataset de datos, lo paso a un equipo de personas en Google que se va a encargar de etiquetar todos esos datos. Y me va a devolver el dataset ya etiquetado, ¿vale? Entonces, si yo no tengo un equipo que se pueda encargar de eso, podría contratar este servicio para hacer el etiquetado. Más cosillas que puedo hacer aquí, yo, por ejemplo, una vez que ya tengo el dataset aquí etiquetado, puedo indicarle la distribución que quiero hacer con esos datos en los conjuntos de entrenamiento, validación o test. Si no le indico nada, lo va a hacer de manera automática, ¿vale? Pero puedo hacerlo de manera manual, si es lo que yo quiero. Más cosas interesantes aquí, me da un análisis de los datos dentro de ese dataset que he hecho según las etiquetas, ¿vale? Puedo ver la distribución de esos datos según las etiquetas y darme cuenta de, por ejemplo, si está balanceado o si hay algunas etiquetas para las cuales no he subido muchas imágenes, ese tipo de cosas. Luego, bueno, aquí puedo indicarle el split en cuanto a conjuntos de entrenamiento y demás, como os comentaba antes, ¿vale? Pero lo voy a dejar en automático en principio. Vale, pues aquí el siguiente paso, una vez que mi dataset ya está listo y ya está etiquetado, sería entrenar el modelo. Entonces, yo le daría aquí a Train New Model. Y aquí tengo varias opciones, ¿vale? Os comentaba que tenemos AutoML, tenemos Custom Machine Learning. Dependiendo de lo que quiera hacer, voy a utilizar una opción u otra. En el caso de que quiera entrenar un modelo con este dataset utilizando AutoML, le daría aquí, le daría a Siguiente, un nombre. Aquí puedo especificarle de nuevo ese split si lo quiero hacer manual o automático. Lo voy a dejar en automático. Me da la opción de habilitar el Explainability AI, ¿vale? Que básicamente lo que nos va a decir es, de esos datos, cuáles son las features que más, digamos, influencia han tenido a la hora de hacer ese entrenamiento. Luego, a la hora de predecir, también va a hacer lo mismo. Va a decirme exactamente cuáles son las features que han influido más en la predicción de ese dato, ¿no? Si lo habilito aquí, por ejemplo, para imágenes, me va a destacar los píxeles, qué más influencia han tenido. Si lo habilito para tablas, me va a decir cuáles son las columnas, qué más influencia han tenido, ¿vale? Entonces, yo esto lo puedo habilitar. El siguiente paso será decirle el número de nodos horas. Aquí, por ejemplo, si yo lo indico 8, que sería el mínimo, me da también una estimación de cuándo va a terminar, cuándo estima que va a terminar el entrenamiento de ese modelo, ¿vale? Vale, pues esto es entrenado con AutoML, que como veis, no he tenido que especificar nada del modelo, no he tenido que especificar nada de hiperparámetros, nada de nada, ¿vale? Es tan simple como hacer unos cuantos clics y decirle exactamente que es lo que quiero. Pero tenía más opciones, ¿vale? También, por ejemplo, tenía la opción de entrenar este modelo optimizado para el Edge, ¿vale? Si yo, en lugar de desplegar luego ese modelo en el Cloud, en un endpoint en el Cloud, lo quiero desplegar en el Edge, tendría esta opción. Los primeros pasos van a ser iguales. Igual que antes, ¿vale? Puedo habilitar la Explainable TDI. Y lo que cambia es este paso de aquí. Como veis, me va a dar varias opciones, dependiendo de lo que yo busque. Si yo lo que busco es una latencia mínima, puedo decirle que lo entre de esta manera. Si lo que necesito es maximizar o que el accuracy sea el máximo posible, puedo elegir esta opción, ¿vale? Y lo va a optimizar dependiendo de lo que yo necesite. Además, me da una idea de la latencia y la accuracy dependiendo del dispositivo, sobre todo la latencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, para un iPhone X me da esa información. Para un ATP TPU, si lo quiero exportar a un dispositivo Edge con TPU, me daría esa información. Así que, como veis, la latencia es bastante menor. Entonces, esto sí es para, si quiero entrenar ese modelo, para desplegarlo en el Edge. Y había otra opción que era la de Custom Training, ¿vale? Si yo quiero, yo controlo perfectamente el desarrollo de ese modelo y todo lo relacionado por ese modelo, quiero tener control total. Le daría aquí, siguiente, aquí igual que antes, ¿vale? Puedo habilitar el Explainology y aquí ya tengo más opciones, ¿vale? Por una parte, yo puedo utilizar los contenedores, digamos, predeterminados, ¿vale? Estos contenedores para hacer el entrenamiento en sí. Estos contenedores los puedo utilizar siempre que utilice una de las librerías que veis aquí, una de las cuatro, dentro de Flows, aquí Learn, Extroboost o Vector, ¿vale? Y que utilice una de las versiones soportadas para cada una de las librerías, ¿vale? Soportadas por estos contenedores, ¿vale? Si yo, por ejemplo, utilizo una librería que no es una de estas y, aun así, quiero utilizar este servicio, puedo, ¿vale? Simplemente tendría que seleccionar Custom Container, indicarle dónde está la imagen de ese contenedor. Bueno, esa imagen previamente la habré subido o bien a Docker Hub o bien a Artifact Registry, ¿vale? Con nuestro registro de artefactos, ¿vale? Lo indicaría aquí y, a partir de aquí, pues, ya rellenaría el resto de campos de la misma manera que con un contenedor predefinido, ¿vale? Por aquí le indicaría el paquete de la aplicación de entrenamiento de mi modelo y demás, ¿vale? Si tengo el módulo de entrada, etcétera, ¿vale? Luego, aquí no me va a dejar seguir porque tendría que rellenar todos los campos, ¿vale? Como veis. Pero, si siguiera, los siguientes o las siguientes cosas que me pediría sería si quiero habilitar la optimización automática de hiperparámetros y luego indicar el número de 1 o 2 horas, me va a dar una estimación de precios y demás, ¿vale? Bueno, en este caso, además, lo que puedo especificar es el tipo de máquina virtual. Puedo especificar exactamente qué tipo de máquina virtual, si quiero utilizar GPU o no, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Las puedo especificar ahí, llega a ese nivel de configuración. Por eso digo que cuando utilizamos la opción de Custom Machine Learning, tengo todo el control sobre el entrenamiento de mi modelo. La última opción que tengo aquí es la de que automáticamente vaya, cuando termine de entrenar mi modelo, pueda desplegarlo en un contenedor, ¿vale? Y pueda empezar a hacer predicciones utilizando ese modelo de manera directa. Es decir, configurándola aquí, directamente cuando termina ya podría empezar a hacer inferencias. Vale, pues estas son las tres opciones. Yo he entrenado un modelo por ahí utilizando la de AutoML, la opción de AutoML, ¿vale? Esta es la más rápida, la más sencilla en este caso, ¿vale? Entonces, yo he entrenado un modelo utilizando este dataset y vamos a verlo ahora. Vale, una vez que mi modelo termina de entrenar, pues me da bastante información de, aquí es la evaluación del modelo, ¿vale? Me da una serie de datos, me dice el recall, etcétera. Esto lo puedo ajustar, a ver si se ve bien. Lo puedo ajustar con esta parada de aquí, ¿vale? Dependiendo de lo que yo necesite. Luego además me da la matriz de confusión que veis aquí. Ya sea en porcentaje o en número de datos de elementos, ¿vale? Y esto me permite ver cosas como, por ejemplo, bueno, veo que la mayoría de las etiquetas, para la mayoría de etiquetas las predicciones han sido correctas. Pero hay una, por ejemplo, esta de Vansky, en la cual veo que casi, bueno, un poquillo más de la mitad de las predicciones han sido correctas. Ha detectado, ha predicho la etiqueta correctamente. Pero hay un 42% de las veces que se ha confundido con otro artista grafitero, ¿no? Entonces ahí ya puedo decir, oye, pues aquí igual pasa algo. Voy a investigarlo, ¿no? Voy a ver cómo puedo mejorar el dataset para mejorar el modelo. Entonces yo, por ejemplo, aquí podría irme a ese otro artista. Voy a revisar a ver cuáles son esos, en este caso, falsos positivos, ¿vale? Y, bueno, en estos falsos positivos ya puedo ver a ver qué es lo que ha ocurrido. Si es que son obras o grafitis que se parecen mucho, o si es que no he subido suficientes imágenes. Bueno, me puede dar una idea un poco de cómo puedo intentar mejorar ese dataset para mejorar mi modelo. ¿Vale? Vale, pues, a ver, esta es la información que me da. Y una vez que yo estoy contenta con mi modelo, con cómo ha ido ese entrenamiento, pues tengo la opción de desplegar el modelo en un endpoint. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo desplegarlo en un endpoint en el cloud. Le doy a Desploy Endpoints. Con nombre. Siguiente. Y aquí puedo hacer un Data Split. O sea, un Traffic Split, ¿vale? Básicamente lo que puedo hacer es decirle, bueno, como acabo de entrenar este modelo, quiero que el 50% de las predicciones que me lleguen, de las peticiones de predicciones que me lleguen, la responda a este modelo. Y, sin embargo, el otro 50% de las predicciones que lleguen, llega a un modelo que tendrá hace tiempo y que sé que es estable y que da resultados correctos, ¿no? Un poco para ir viendo cómo va funcionando este modelo en producción. Y una vez que esté ya contenta del todo, podría volver a poner 100%, por ejemplo, ¿vale? Del tráfico que llega a este modelo. Vale. Eso es un poco lo que es el despliegue en un endpoint en el cloud. Vale. Bueno, voy a llegar aquí, ¿vale? Yo ya lo despliegué en su momento. Y aquí hay varias opciones, ¿vale? Una vez que tengo esto, puedo aquí, por ejemplo, ya empezar. O sea, una vez que ya he desplegado ese modelo en mi endpoint en el cloud, puedo empezar a hacer inferencias. Puedo empezar a hacer peticiones de predicción, ¿vale? Aquí me da un ejemplo de cómo podría, desde mi código, llamar a esos endpoints. Tengo otra opción que es hacer predicciones en batch. En vez de hacer predicciones una a una, digamos, las puedo hacer en batch. Diferencias o ventajas, pues que el precio de hacer esas predicciones es menor, pero hay que tener en cuenta que obtendré los resultados de esa inferencia al final, cuando termine de hacer toda la diferencia de todo el batch, ¿vale? No va a ir apareciendo una. Entonces, bueno, tiene su ventaja y su ventaja. Dependiendo de lo que necesitemos, pues nos puede servir y nos sale por un coste menos. Cosas que puedo hacer, bueno, una vez que ya puedo hacer, pedir predicciones a mi modelo de entregado en el endpoint, ¿no? Pero si quiero hacer pruebas rápidas, puedo hacerlo desde aquí, desde el propio portal, desde la propia interfaz. Yo, por ejemplo, aquí le doy a Upload Image y selecciono, en este caso estoy seleccionando una imagen cualquiera de mi, desde mi máquina, ¿vale? Simplemente, en este caso, una imagen de Bansky, o sea, un grafite de Bansky, ¿vale? Y aquí me va a decir la predicción que ha hecho, pues parece que ha sido correcta, ¿vale? Ha detectado la etiqueta de Bansky, o 0,9999. Pues en este caso es correcto. Podéis empezar a hacer pruebas rápidas desde el propio portal. Vale, esto es relacionado con el despliegue de modelos en el Edge, en un endpoint en el Edge. Pero he dicho que también podemos desplegar en el, o sea, en el cloud, perdón. Pero he dicho que también podemos desplegar modelos en el Edge, ¿no? Entonces, por aquí tengo un modelo que he entrenado específicamente para el Edge. Y vamos a ver cómo sería esa, el mover ese modelo a Edge, ¿vale? Aquí, bueno, la información que me da es la misma que antes, es otro modelo con otro dataset. Pero a la hora de desplegar, como veis, me aparecen estas opciones que antes no me aparecían, ¿vale? Puedo exportar a TensorFlow Lite, puedo exportar a, por ejemplo, a un contenedor en Docker, a CoreML, TensorFlow.js, o para TPUs, ¿vale? Utilizando TensorFlow Lite, puedo exportar a un dispositivo Edge, o TPU, como por ejemplo este que veis aquí, ¿vale? Esto es una coral, se ve bien a la cámara, una coral, un dispositivo TPU, al cual yo podría coger ese modelo, desplegarlo aquí, y a partir de aquí empezar a hacer inferencia, ¿no? Esta coral podría ir en, no sé, en unas máquinas, o un dispositivo distinto, y haría la inferencia directamente aquí en el Edge, en el dispositivo. Entonces, si yo, por ejemplo, selecciono este, aquí lo primero que me va a decir es dónde quieres almacenar ese modelo que vas a exportar, ¿no? Yo lo voy a especificar, por ejemplo, este, ¿vale? Estos son buckets, que son un poco, lo llamo como cajones, dentro de mi Cloud Storage, que es mi almacenamiento, donde puedo almacenar cualquier cosa, básicamente. Voy a seleccionar este, le voy a dar a exportar, y ahora, tardará unos segundos, y en cuanto haya terminado de exportar, puedo irme a mi Cloud Storage, concretamente a ese bucket que os acabo de, que acabo de indicar, ¿vale? Y aquí, y veremos que efectivamente aquí me he dado una carpeta, donde, aquí tendría mi modelo, ¿vale? Y aquí ya lo puedo coger y desplegar en el dispositivo que yo quiera, ¿vale? En el, por ejemplo, en la coral que os comentaba aquí. ¿Vale? Vale, pues, esto es relacionado con lo que es el, bueno, datasets, entrenamiento y despliegue. Pero, como veis aquí, tenemos muchas más herramientas y servicios. Vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, Workbench, ¿vale? Aquí puedo tener todos mis notebooks. Aquí está cargando. Y aquí hay dos tipos de notebooks, ¿vale? Dentro de, bueno, dentro de Workbench. Tendría los User Managed Notebooks, que aquí, básicamente, lo que voy a hacer es, levanta una máquina virtual sobre la cual va a desplegar el Jupyter Lab, ¿vale? Esto se hace de manera automática, no tengo que hacerlo ya manualmente. Pero sí es verdad que tendré acceso a esa máquina virtual. O sea, voy a tener acceso y control total sobre esa máquina virtual donde están mis notebooks. Por ejemplo, en este que veis aquí de AI Test, ¿vale? Lo tengo desplegado de una máquina virtual. Y si me voy aquí a Compute Engine, que es donde tengo todas mis máquinas virtuales dentro de Google Cloud, pues, veré que aquí está esta máquina, ¿no? Y yo puedo acceder directamente, en remoto, o cambiar lo que quiera. Entonces, aquí, los User Managed Notebooks, la ventaja que tengo es total control sobre esa máquina virtual, ¿vale? Si me quieres traer de toda esa parte más de infraestructura y demás, pues, tengo la opción de utilizar los Managed Notebooks que tenemos aquí, ¿vale? Estos Managed Notebooks son completamente manejados. Es decir, aunque haya por debajo una máquina virtual o lo que sea, yo me atraigo completamente eso. Simplemente sé que mis notebooks están aquí en un Jupyter Lab, que puedo acceder directamente desde la plataforma, desde Purchase AI, y no tengo que encargarme de nada más. Es completamente manejado para él, ¿vale? Entonces, voy a enseñaros un ejemplo aquí de un notebook, un Hello World, simplemente, ¿vale? Voy a abrir aquí el Jupyter Lab. Bueno, aprovecho para ver si hubiera alguna pregunta. Vale, por ahora no hay cualquier cosa, como decía, me podéis ir preguntando. Vale, y aquí tengo un notebook en el cual, en este notebook lo que voy a hacer es crear un pipeline, ¿vale? Que es otro de esos servicios manejados dentro de Purchase AI que tengo. Voy a limpiar esto para que se vea un poquito mejor. Creo que lo tengo para aquí. Vale, we're all out. Vale, pues, este es el código que tengo en mi notebook, que aquí lo que hago, básicamente, es crearme un pipeline, está por aquí. Vale, y en este pipeline hago varias cosas, ¿vale? El primero lo que hago es crearme un dataset. En este caso, he cogido un dataset de tipo tabular, ¿vale? Y en esa tabla voy a tener datos relacionados con judías, ¿vale? Porque mi objetivo va a ser clasificar judías. Entonces, voy a tener datos como el tamaño, la forma, el color, etcétera, de cada una de las judías de mi dataset, ¿vale? Creo ese dataset. Luego, lo que hago es entrenar un modelo con ese dataset. En este caso, utilizo AutoML para entrenar ese modelo. Podría hacerlo con lo que yo quiera. Al final, podría utilizar, podría hacerlo con Custom Machine Learning, ¿vale? Sin ningún problema. Le digo que la columna que voy a querer predecir es la clase, ¿vale? Y el tipo de judías. Luego le indico una serie de métricas para la evaluación. Y aquí añado una condición, ¿vale? Esa condición va a ser la que yo voy a usar para, digamos, para decidir si ese modelo ha sido exitoso y lo quiero utilizar. Si lo quiero utilizar, pues, aquí me creo un endpoint y aquí despliego el modelo en el endpoint. ¿De acuerdo? Entonces, hago todo esto desde mi notebook dentro de Wordbench. Entonces, me voy a volver aquí a ver TextAI. Y voy a ver ese pipeline, porque eso ya lo he ejecutado, ¿vale? Y voy a ver ese pipeline que me ha creado. Entonces, me voy aquí a Pipelines. Ahora el Pipeline, ¿vale? Que sepáis que podéis utilizar, en este caso, por ejemplo, yo he utilizado el SDK de Qflow Pipelines. Pero podéis utilizar también TensorFlow Extender, ¿vale? Podéis utilizar TPX. Aquí voy a hacer zoom un poco para atrás porque se ve irregular. Vale. Y este es el Pipeline que me ha creado. Como habíamos hecho, un componente para la creación del dataset, para el entrenamiento del modelo, lo que es la evaluación del modelo, métricas, esa condición que añadí para decidir si quiero desplegar o no el endpoint, la creación del endpoint y el despliegue del modelo en el endpoint, ¿vale? Este sería mi Pipeline. Voy a hacer zoom de nuevo. Y ahora vamos a ver un poco, oye, ese Pipeline, que en este caso yo ya ejecuté, ¿vale? Como veis aquí, Execution Info, Featured, que es lo que me ha generado automáticamente. Es decir, no he tenido que ir paso a paso, lo ha ido generando, lo ha ido haciendo en mi Pipeline automáticamente. Lo primero que hacía era crearse un dataset, ¿no? Como voy aquí. Y efectivamente aquí tengo ese dataset de judías. Entonces le doy aquí. Y, bueno, aquí tengo la información, ¿vale? Me da información sobre las columnas que tengo en la tabla, ¿vale? El tipo de cada una de las columnas. Y por ahí en algún sitio me dice el número de filas, el número de datos que tenía en esa tabla, en ese dataset. El siguiente paso que hacía era entrenar el modelo, ¿vale? Como veis aquí, el Pipeline lo ha entrenado automáticamente. Entonces le doy aquí. Y mira a ver qué es lo que hay. Me va a mostrar la misma información que vimos antes para el dataset de imágenes, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo la matriz de confusión. Y además me añade aquí, como habilité el Explainability AI, me dice de esas columnas, de esas features, cuáles son las que más, digamos, han influido a la hora de hacer ese entrenamiento. Entonces, por ejemplo, veo que la forma de la judía influye mucho, cómo de redonda es la judía, ¿vale? Pero luego hay otras cosas, como aquí, por ejemplo, el eje, ¿no? Parece que el largo del eje no influye tanto en el entrenamiento de ese dataset, de ese modelo. Bueno, el siguiente paso después de entrenar el modelo es que me lo ha desplegado, bueno, ha creado un endpoint, me lo ha desplegado, ¿vale? Un endpoint en el cloud. Vamos aquí y vemos que aquí está, efectivamente, está ese endpoint con un modelo que ha desplegado, ¿vale? Vamos a ver ese endpoint. Y aquí lo tenemos. Este endpoint, una vez que ya ha desplegado el modelo aquí y puedo empezar a hacer esas predicciones, me va a dar información, ¿vale? Aquí, por ejemplo, el número de predicciones, si ha habido algún error, por aquí abajo me va a hablar de la latencia de esas predicciones, ¿vale? En este caso no tengo datos porque todavía acabo de desplegar el modelo en el endpoint, todavía no he hecho ninguna predicción, pero conforme empiecen a llegar, me va a dar información aquí, ¿vale? Más cosas que puedo hacer, por ejemplo, con este endpoint. Puedo habilitar la monitorización, que es súper útil, ¿vale? Aquí, por aquí tengo un modo monitoring. ¿Por qué? Pues porque en mi modelo, si yo no lo cambio, se supone en principio que conforme pasa el tiempo va a seguir rindiendo igual, pero la realidad es que no es así. Una vez que está en producción, dependiendo de los datos que empiecen a llegar, se puede empezar a, por ejemplo, los datos que empiecen a llegar pueden distanciarse, digamos, la distribución de datos puede ser muy diferente a esos datos que utilicé para el entrenamiento del modelo, ¿no? O conforme va avanzando, conforme voy haciendo predicciones en el tiempo, igual puedo ver que las features de esos datos que van llegando van siendo muy diferentes, ¿no? Muy distintas. Entonces, es muy útil activar el model monitoring, la monitorización de esos modelos, tanto para SKU como para DRIFT, ¿vale? Podría hacerlo para ambos. Aquí es donde yo lo especifico si es para SKU, el cual tenía que indicarle datos en el entrenamiento o para DRIFT, el cual no es necesario, ¿vale? Y en base a esa monitorización, aparte de mostrarme, ahora os enseño, de mostrarme un poco esos datos que va analizando, ¿vale? También puedo crear alertas, por ejemplo, le puedo decir, conforme esos features vayan cambiando, por ejemplo, en este caso, para el caso de la área, ¿no? La columna de área. Si aumenta más de 0,5, pues, oye, envíame una alerta para que yo decida qué tengo que hacer, ¿no? Puedo aquí añadir varias features, no solo una, como en este caso, ¿vale? Otra cosa que puedo hacer es que automáticamente reentre en el modelo, cuando detecte que se produce mucho SKU o hay mucho RIFT, ¿vale? Entonces, voy aquí, lo he habilitado, lo que sea, seguramente no tenga datos porque, como decía, no he hecho predicciones, con lo cual no puede tener datos. Pero la información de monitorización sí que me aparecería aquí, junto con las alertas y demás, ¿vale? Vale, a ver, más cosillas que os puedo enseñar por aquí. Por ejemplo, la parte de metadita, ¿vale? Porque aquí ya hemos enseñado lo que ha hecho el pipeline que he creado, ¿no? Pero a la vez, como he ido creando esos artefactos, esos modelos, datasets y demás, pues, aquí me va a dar información o los metadatos de cada uno de esos artefactos, ¿no? Entonces, puedo hacer aquí, clic en el modelo, me va a dar una manera de centralizar un poco los metadatos de cada uno de los artefactos, ¿vale? Aquí el modelo, las métricas, por aquí está el dataset, puedes también lo que son las ejecuciones que han dado lugar a esos artefactos, etcétera, etcétera. Y más cosas por aquí que tenemos, por ejemplo, aquí arriba tenemos un feature store, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, que veáis esto realmente es una cosa que empecé a hacer, pero no he completado, con lo cual no os puedo enseñar exactamente. Pero básicamente, una feature store es una manera de centralizar todas las features de mi organización. ¿Hasta ahora qué es lo que hacíamos? Bueno, normalmente almacenábamos esas features en mi query, en storage, ¿vale? Y de manera, digamos, aislada en muchos casos, ¿no? Con esto, con esta feature store, lo que conseguimos es tener consistencia en las features de toda mi organización, que la gente de distintos equipos pueda acceder a esas features, evitar duplicar esfuerzos de ingeniería de esas features, con lo cual es muy útil. Es una de las cosas que más, los paneles con los que trabajo más destacan, ¿no? Que es la utilidad de esta herramienta. Y más cosillas por aquí. Tenemos la parte de, aquí, de experiments, ¿vale? En la cual yo, por ejemplo, voy a poder utilizar Vizier para todo lo que es optimización de hiperparámetros de modelos complejos, ¿vale? O la optimización automática, es un servicio black box. Es decir, optimiza hiperparámetros y me devuelve el resultado directamente. O también puedo utilizar TensorBoard para todo lo que es, bueno, monitorización de experimentos, análisis, visualización, etcétera, ¿vale? También podría utilizarlos. Y, vale, otra cosilla más. Ya nos queda poquito tiempo, pero os quiero enseñar otra cosilla más que es bastante útil, que sería aquí, ¿vale? Y es dentro de BigQuery. Muchos de vosotros que trabajáis con datos, pues, ya trabajáis con BigQuery. Entonces, tenemos integración directa entre BigQuery y Vertex AI, utilizando BigQuery ML, que está integrado directamente en el portal de BigQuery. Entonces, con BigQuery, si yo, por ejemplo, tengo mis datos aquí, tengo mis datos hechos aquí, puedo directamente crear modelos, desplegarlos en un endpoint y empezar a hacer predicciones directamente desde aquí, desde BigQuery. Es decir, no me tengo que ir a Vertex AI ni a ningún otro sitio. Y, además, con la ventaja de que yo puedo utilizar SQL, puedo escribir esa creación de modelos y tal en SQL, ¿vale? No tengo que usar Python ni tengo que utilizar nada. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo. Uy, aquí tengo unas consultas en las que voy a enseñar a qué me refiero con eso. Aquí, por ejemplo, utilizando SQL, hago un great model, con lo cual, si ejecuto esto, me creará un modelo directamente desde aquí, desde BigQuery, ¿de acuerdo? Una vez que está creado, aquí podemos ver ese modelo, que efectivamente lo hemos creado, ¿vale? Y aquí me va a dar información del modelo, cómo lo ha entrenado, la evaluación del modelo, o sea, me da bastante información. Una vez que ya está entrenado, puedo hacer predicción. Por ejemplo, aquí voy a hacer predicción de un subset, ¿vale? Y aquí me devuelve la predicción directamente, ¿vale? En este caso, una clasificación de data. Y como veis, he utilizado SQL y no he salido de BigQuery, con lo cual, muy práctico, si estoy más acostumbrado a utilizar SQL. Vale, pues eso es... Voy a revisar si hubiera alguna preguntilla. Esto es básicamente lo que os quería enseñar de BTXAI. Como os decía, aquí tenemos... Aquí os he dejado slides, pero son más de referencia que otra cosa, ¿vale? Para que podáis saber, pues, esos servicios que os he ido contando y los tengáis localizados y un poco las características. Hemos visto que podéis hacer caso a un training. Hemos visto los pipelines para automatizar esos flujos utilizando el SDK de Qflow o TFX. Hemos visto Feature Store, no os he podido hacer demo de esto, pero que sepáis que es muy útil y que se puede utilizar y está dentro de BTXAI. El monitoring de la monitorización de esos modelos, el metadata de todos los artefactos. Este no os lo he enseñado, no os lo he mencionado, es que es el Matching Engine. Es un servicio, una herramienta que nos va a permitir la búsqueda de similitud de vectores. Esto es sobre todo útil para sistemas de recomendaciones, ¿vale? Esto es muy, muy útil para sistemas de recomendaciones. Luego, bueno, muy por encima, muy rápidamente, hemos mencionado a VCR para la optimización de hiperparámetros y explainable AI, ¿vale? Antes vimos un poco qué features dentro de un dataset tabular son las que más influyen en el entrenamiento, luego en la predicción. En el caso de imágenes, esa información me la va a dar destacando los píxeles que más influyen en ese entrenamiento, en esa predicción, como veis ahí a la izquierda. Y el experiment tracking para, bueno, utilizando, por ejemplo, Y BigQuery ML. Nada más. Yo creo que voy justa a tiempo. Miro por si hubiera alguna pregunta. Y daros las gracias por este ratillo que habéis dedicado a estar conmigo. Cualquier duda, cualquier cosa, podemos estar en contacto en LinkedIn o cualquier plataforma de las que hay. Y que sepáis, si tenéis curiosidad, que sepáis que hay CodeLabs, que son laboratorios que podéis utilizar para empezar a aprender sobre Vertex AI y empezar a ver todo el potencial que tiene esta herramienta para vosotros y para vuestros modelos. Sin nada, muchísimas gracias y que tengáis un buen resto del evento. ¡Halo!